Aeropuerto de Hannover, Alemania. Todos estos aviones listos para volar. Y en la terminal, muchos alemanes como Lars facturando para llegar a Palma de Mallorca. Estoy deseando llegar a un lugar más cálido y dejar el frío de Alemania. Nos merecemos una semana en Mallorca. Estamos muy contentos de que el número de casos por coronavirus en Mallorca sea mucho menor que aquí. Tras comprobar su PCR negativa, ya pueden subir al avión. Y al llegar a nuestro país se sienten muy seguros. Es la respuesta generalizada de quienes nos visitan. Vinimos el pasado septiembre, nos sentimos seguros, así que hemos vuelto. Si continúas manteniendo las distancias de seguridad como hacemos nosotros, creo que está bien. Al llegar se les vuelve a revisar sus pruebas PCR y fuera del aeropuerto, taxis y un gran número de autobuses esperan para recibir a los viajeros alemanes, pero también a daneses y suecos. Están ya trabajando, imagínense, la alegría que da eso. Los turistas entienden la preocupación de los mallorquines por su llegada, pero aseguran que entre las pruebas negativas, las mascarillas y respetando la normativa, no debería haber ningún problema. No creo que esto se puede provocar una cuarta bola. Revisan las PCRs, así que mientras se sigan haciendo así las cosas, yo creo que puede salir bien. Gente muy responsable, no veo ningún peligro. Ya en Baleares, los turistas desean descansar y disfrutar de sus vacaciones.